Hay familias que viven con un montón de angustia cada revisión de sus hijos en el pediatra, y en algunos casos incluso se acaba viendo al médico como el enemigo, como alguien que se interpone entre la familia y la crianza de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer tanto las familias como los profesionales para poder mejorar esa situación? Pues vamos allá. Al principio, cuando nuestros hijos son muy bebés, más o menos lo pueden llevar bien, pero cuando crecen un poco y les han puesto ya 3 o 4 vacunas y se dan cuenta de qué es lo que pasa y a dónde van, empiezan a mostrar de un modo más que evidente su disgusto. Lloran, se resisten, se quejan, salen corriendo... un desastre, vamos. Pues es entonces cuando nuestra reacción emocional va a ser muy importante. Si nos ven nerviosos, se van a poner más nerviosos todavía, y si nos ven tranquilos y relajados probablemente seguirán mostrándose muy nerviosos, pero bastante menos, y su nivel de angustia y de incertidumbre no será tan elevado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los padres? Pues en primer lugar, normalizar. Por suerte, acudir a una visita o una revisión al pediatra no es nada del otro mundo. Es importante que le quitemos componente emocional, es importante que intentemos normalizar ese acto, intentar tratarlo como algo tan cotidiano como ir a comprar al supermercado. En segundo lugar, vamos a darle sentido a todo esto. Es una suerte enorme tener un médico a nuestra disposición. Hay sitios en el mundo, y hace cuatro días en nuestro propio país, en los que algo que hoy es tan normal, no lo podríamos ni pensar, no le estamos llevando al matadero, sino que le estamos llevando a un profesional con un montón de experiencia. Cada médico acumula gran parte de los conocimientos de todos los últimos siglos acerca de la salud, de la enfermedad, y al final lo que hace es que dedica su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, todo a cuidar y ayudar a los niños. Tercero, no tenemos que ver al médico como nuestro enemigo, sino más bien como un aliado para conseguir que nuestro hijo tenga la mejor salud posible. Pero al igual que no es nuestro enemigo, tampoco tiene por qué ser nuestro amigo, y de hecho, muy probablemente van a ver diferencias de criterio a la hora de ver ciertas cosas de la crianza. El médico lo verá de una manera y nosotros de otra. Pues bien, estas diferencias es importante que las tratemos, pero nunca con el niño delante. Tenemos que ser capaces de utilizar grandes dosis de diplomacia y de educación. Tenemos que crear un buen clima que le permita al médico trabajar mejor y que haga que nuestro hijo se sienta confiado y que se deje explorar. Además, no le demos motivos al médico para tratarnos peor con la excusa de ser pacientes difíciles. Esto es muy importante, nunca, 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 nunca tenemos que amenazar a nuestro hijo con la excusa del médico. A día de hoy aún hay padres que utilizan al médico como un castigo o como una amenaza, por ejemplo, les dicen a sus hijos que si no se portan bien que el médico les va a pinchar, o si no quieren ir al cole les dicen, pues si no quieres ir al cole te llevo al médico. Y claro, todo eso al final lo único que hace es que contribuye a que los niños se pongan más nerviosos todavía y que tengan miedo cada vez que tienen que ir al médico. Además, a los niños no les gusta ir al médico, y lo tenemos que asumir, pero es que es necesario para su salud. A nadie nos gusta ver llorar a nuestros hijos, pero más vale que lloren, por ejemplo, con las vacunas, a que se mueran después por una enfermedad que podríamos haber prevenido. Y por último, y quizá lo más importante, confía en tu médico, y si no es merecedor de tu confianza, pues cambia de médico, es tu derecho, lo puedes hacer, pero es que es importante que seas capaz de confiar en la persona en la que vas a delegar esa parte de la salud de tu hijo. ¿Y los médicos, los pediatras? Pues bien, los médicos tenéis que lograr que los padres confíen en vosotros. Los padres tienen que confiar, si no, todo esto sabéis que no funciona, pero es que esta confianza hay que ganársela día a día, consulta a consulta, y todo lo que voy a decir a continuación está dirigido precisamente a eso. Primero, recuerda que la relación médico-paciente es sobre todo una relación humana, una relación entre personas. ¿Es importante tener un juicio clínico? Sí. ¿Es importante poner los medios necesarios para ayudar al paciente? También. Estar actualizado, formado… todo eso es muy importante, pero es que todo eso puede quedar en un segundo plano si no tratamos de un modo adecuado al paciente. No todas las familias son iguales, y no todas van a necesitar lo mismo de ti como profesional sanitario. De hecho, una parte de nuestro trabajo como sanitarios consiste en identificar esas necesidades que tiene la persona que tenemos delante, y muchas veces esas necesidades van más allá del diagnóstico del tratamiento de su hijo. En tercer lugar, empatiza, ponte en el lugar de la familia que tienes delante, que para ti puede ser el enésimo niño con tos y con mocos de la mañana. A veces la atención primaria es así, pero es que es importante que te muevas en su lugar, que comprendas que los padres que acuden a ti, también el niño, pero los padres que están en un momento de mayor o menor angustia, que acuden a ti para recibir ayuda, nadie va al médico por capricho… Esos padres que tienes delante han cambiado sus horarios de trabajo, su rutina, han tenido que pedir favores para poder estar ahí y que veas a su hijo. Algunos incluso pueden llevar esperando un montón de tiempo para que les puedas atender. Que está claro que todo esto no es tu responsabilidad, pero tenlo en mente que ayuda mucho a empatizar de verdad. Cuando los padres pedimos información, no estamos poniendo en duda el juicio clínico del profesional, sino que simplemente necesitamos más información. Es una situación muy importante en la cual tenemos ahí a nuestro hijo que está malito, y estamos confiando, estamos tratando de confiar en el profesional que le está atendiendo, pero hay padres que necesitan que todas esas decisiones que se toman con su hijo estén lo suficientemente justificadas, y para eso el médico, tú como pediatra, como profesional, eres el más adecuado para poder darle libros, artículos científicos o simplemente detenerte un par de minutos a explicar por qué estás decidiendo lo que estás decidiendo. Y en último lugar, pero quizá lo más importante, si quieres que confíen en ti, no juzgues, evita los juicios de valor. Al igual que sabes que cada médico es un mundo, cada familia también lo es, y cada familia toma unas decisiones diferentes a la hora de criar a sus hijos. No las juzgues, evita esos juicios de valor, por supuesto, siempre que no impliquen un daño para la salud de sus hijos. Con eso conseguirás que aumente muchísimo la confianza que tienen en ti. Así que si todos ponemos de nuestra parte, los profesionales, los padres, si todos nos esforzamos, vamos a conseguir que algo tan forzosamente normal como es ir al médico, pues que no sea más desagradable de lo que ya de por sí es tener a nuestro hijo malito. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que tanto los padres como los pediatras la hayáis encontrado útil. Ya sabéis, si queréis sugerirme temas, píldoras sin acento, arroba albertosoler.es. Nos vemos la semana que viene, un saludo.